namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura nueva para ti las energías ya están mezcladas así que hoy simplemente decirles lo de siempre que la campana para es que esto se renueva chicos mis queridos amores mis queridos seres divinos seres divinos les digo siempre porque ustedes son seres divinos son hechos de la fuente y todo aquello que que los grandes maestros que tuvieron en este mundo reencarnados como buda jesús bueno una lista muy grande de seres elevados de salvadores de como quieran llamarles y esos seres elevados también eran seres divinos pero que casque la cosa la cuestión acá que todos ellos enseñaron que ustedes también son seres divinos va a depender de lo que ustedes quieren alcanzar o quieren luchar por alcanzar si de despertar su espíritu que su espíritu es infinito de poderoso ahora sí va campana seres divinos por favor no te olvides jamás jamás aprende agradecer por lo bueno y por lo malo de esta vida y hablo de lo malo para ser en general no pero es aquellas cosas que a veces no entendemos por qué nos pasa y no entendemos por qué si a veces la gente se queja y se queja con razón a veces no porque por ejemplo ayer hablaba con una persona me decía pero macarena yo hago todo bien soy una persona que ayuda mucho a las personas soy buena escuchando soy buena madre buena esposa bueno todo todo correcto trabajo y doy trabajo en fin como que no había nada negativo que esta persona hiciera al mundo oa la espiritualidad oa como ustedes quieran llamar para que no tuviera la misma recompensa o la misma merecimiento eso sucede y sucede mucho puede pasar por dos cosas por no estar cumpliendo tu propia misión de tu propósito de vida que fue mi caso si fue mi caso personal que no había manera en que yo salía no todo me salía como equivocado sí y sin hacerle daño a nadie para que me salieran las cosas tan erradas no ese es el primer caso no estar cumpliendo tu misión de vida si es así hoy vamos a trabajar sobre eso tengo una pregunta acá sobre cuál es tu misión en el mundo si tienes clara tu vocación de alma que son dos cosas distintas tu vocación de alma es tu vocación espiritual tu vocación de que vienes a hacer al mundo como ser divinos y como con ese potencial puede ser para muchas cosas por ejemplo sencillamente puede ser que viniste al mundo a reivindicarte de muchas deudas pasadas y en esta vida vienes a crecer en una vocación normal y corriente digo normal y corriente que no tiene que ser espiritualizada pero a través de esa vocación tú cumples tu propósito de vida tu propósito de almas y tu vocación de alma vamos a trabajar sobre eso divino va a campana y comenzamos excelente energía para mi ser divino por favor vamos a comenzar esta carta me está saliendo muchísimo caballero de copas esta carta habla de de ese de ese momento de 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 no es impulsivo de ese momento en donde tus sentimientos cobran vida por decir así es como que hay algo ser divino que tú quieres hacer con mucho sentimiento vamos a ver qué es con mucha confianza en ti mismo con mucho amor con mucha pasión pero con mucho con mucha emoción hoy el 4 de el 4 opa ser divino el 4 el 4 de oros y la carta de los amantes bueno si tengo que leerlo literal acá hay una gran confianza en que hay algo que tú quieres hacer en el mundo que te que ya te había dicho es algo que viene con sentimiento y que tú no largas esa ganas no lo sueltas porque no tienes por qué soltarla debe ser justamente lo que venimos hablando que es tu propósito de vida tu propósito de espíritu si hay que bonito acá vamos a trabajar sobre eso entonces sobre tu propósito tu clara vocación de alma si tu 10 de bastos wow el sol sea lo que sea no es poca cosa lo que vienes a hacer como como espíritu si guau en la luna perdón la estrella el sol y el 10 de oros madre mía ser divino eh la felicidad la madurez la la inocencia hecha sabiduría sea lo que sea que tú vayas a hacer es tu camino de vida es tu estrella es tu norte tu dirección y va a ser algo grande yo estaba hablando de que no tenía por qué ser grande el propósito de vida pero es aquí en esta lectura es algo que va a influenciar a muchas personas o va a ayudar a muchas personas a encontrar su camino también sí porque mucha es es felicidad para dar es como dar esperanza dar ilusión dar fe hacia muchas personas las personas del mundo todo completo bueno si estabas pidiendo una confirmación para hacer algo de ese estilo esta es la confirmación yo ahora voy a preguntar voy a agarrar este tarot que es más simple voy a preguntar que que hacia a ver me trabe acá cuál es o cuál sería o cómo sería posible que el tarot nos ubicara en qué tipo de vocación almática es lo que sí te puedo decir es que al haber la carta de los amantes la carta de los amantes de por sí habla de gémenes y habla de una indecisión pero en este contexto que yo pregunté sobre tu vocación de alma tiene que ver con algo que realmente tú le pones el corazón yo ya te lo había dicho con el caballero de copas tú pones el corazón y lo pones y como le pones tanto amor a lo que tú haces que puede ser cualquier cosa si le pones tanto amor la gente te va a agradecer mucha gente es como es como un legado que deja así es como es como es como un legado que sigue luego en la vida en el correr de las vidas de muchas vidas wow puede ser vamos a dar vamos a preguntar clarifícame por favor ya después vamos a pasar la parte de lo romántico sí pero ahora vamos a trabajar sobre la vocación de tu alma clarifícame la carta de la mano de los amantes que es la única que estoy en la duda clarifícame la carta de los amantes en la pregunta de la misión de alma de mi ser divino por favor haz de espada comunicación total si te das cuenta acá esta carta el haz de espada se va el cuervo se va el cuervo de los pensamientos es una claridad de ideas una cuestión de comunicar verdades tú vas a comunicar verdades o vas a ayudar a personas a encontrar su camino de verdad si tu camino real puede ser muchas profesiones aquí si no voy a hablar de profesiones literales aunque me salgo que me salga alguna muy concreta que luego voy a tomar clarifícame el sol por favor el sol y las estrellas ahí es como que está todo el... todo el... no me sale eh clarifícame el sol nueve de copas nueve de copas y diez de espadas es como que tú tienes... a ver te leo juntas estas dos energías el diez de espadas es un dolor una persona que tiene mucho dolor una persona que tiene muchas ideas y que no logra soltar siempre está ahí rebobinando y siempre le da vuelta la misma como disco rayado ¿no? pero el nueve de copas si te das cuenta se expande se expande en felicidad se expande quiero que veas la carta ¿sí? se expande en luz se expande en bendición entonces tú vienes cuando yo pregunté el sol que el sol es justamente dar luz tú vienes a dar luz a aquellas personas que están ya eh... deprimidas cautivas ya sin ánimo de nada en la vida ¿sí? eso es lo que tú vienes a hacer puede ser de muchas vocaciones muchas eh... voy a buscar el Lenormand vamos a ver si el Lenormand me da alguna que otra característica de vocación clarifícame vocación y sigue... sigue diciendo bueno para algunos tiene que ver con la salud los árboles tienen que ver con la salud eh... fundamentalmente las personas que se dedican a la salud yo... yo los respeto y mucho muchos ¿sí? porque son los que están ahí eh... los... los que yo digo son los mal pagos ¿no? porque realmente son los verdaderos héroes después las montañas eh... las vocaciones que tienen que ver que ya te había dicho con aquellos de apoyo ¿sí? son vocaciones de apoyo hacia las personas que están pasando dificultades vocaciones de apoyo una más por favor ¿qué tipo de vocaciones? vocaciones que vas a traer vas a traer aromas a esas vidas ¿sí? flores vas a traer felicidad eso ya te lo había dicho es como... también vocaciones que son muy... ¿cómo te explico? de mucha antigüedad de mucha... no es trascendencia lo que me sale son vocaciones que existen hace mucho tiempo los lirios me hablan de tiempos largos me hablan de cosas que siempre se hicieron eh... aquí está todo aquello que lo que tiene que ver con los ancestros los curanderos los... los quiroprásticos eh... los fisioterapeutas bueno todo ese tipo de estilo clarifícame el once ahí se me cayó una carta y la voy a levantar nuevamente las flores ¿sí? yo estoy muy feliz Sardivino porque esta respuesta ya está dada espero que te sirva este estilo de preguntas que estoy haciendo nueva en el canal si a veces las hago a veces no tampoco es que voy a pasar haciendo preguntas raras pero bueno a mí me gusta hacer cosas raras y si tú me sigues en el canal vas a encontrar ya me conoces si ya me conoces sabes que yo voy por por buscándole la quinta pata al gato ¿sí? porque a veces lo tenemos ahí delante y no nos damos cuenta muy bien ahora vamos a hablar de amor de amor vamos a hablar de vamos a permitirle al tarot que nos dé la que nos hable lo que quiera hablar ¿sí? vamos a poner estas cartitas para arriba o las junto las voy a juntar Sardivino un segundito las voy a juntar las dejo acá porque por ahí luego hacemos la síntesis y las necesitamos para hacer la síntesis ¿sí? vamos a ver entonces ahora qué es lo que el tarot te quiere enviar de mensaje vamos a dejarlo libre muy bien 6 de oros yo les voy mostrando porque a mí me encanta que me muestren las cartas entonces yo hago lo mismo 6 de oros el sol nuevamente rey de espadas bueno si estás soltero o soltera Sardivino déjame decirte que te llega a un un conquistador y te viene a traer felicidad con ese sol ¿eh? te intercambian felicidad con un un personaje que es un ray de espada una persona muy culta muy madura tanto hombre como mujer ¿sí? por favor Sardivino que el tarot no tiene sexo no tiene energía las energías no tienen género de sexuales ¿sí? 9 de espadas bueno esta persona ¿por qué siempre me salen las mismas cosas Clara del Oriente? a ver si me me explicas eso esta persona la está pasando mal miren lo mal que está no sé si es alguien que ya conocen o alguien les doy las características una persona que sale arriba de las cartas de los amantes ¿eh? es una persona que es reservada sumamente reservada una persona que es muy inteligente racional a lo máximo ¿sí? pero está escondiendo ¿por qué ese 9 de espadas? esconde un sentimiento hay un dolor en su corazón no necesariamente tiene que ser un dolor contigo hay un dolor en ese corazón puede ser también clarifícame el 9 de espadas por favor es como que le cuesta materializar sus metas ¿sí? es como que tiene un caos en alguna área de su vida ¿sí? vamos a ver que sota de copas seres divinos sota de copas las copas miren acá lo que hay aquí que yo recién lo veo es un corazoncito ¿sí? esta persona tiene una gran tristeza yo pregunté por la tristeza tiene una gran tristeza con respeto al amor no sé no sé si están separados si no sé no tengo idea si están separados si están vinculándose o es una persona que está en un silencio muy profundo en un silencio muy 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 profundo y no está hablando esta persona del dolor que tiene o del amor que tiene hacia ti ser divino esta persona quiere compartir contigo pero por alguna razón se frena que raro che ray de bastos a ver que más sale si no es en el amor es una persona que está en tu entorno y ahora déjame decirte algo muy positivo que tengo el sol bajo el 4D colgado si está como una como que es como que su voluntad si es como que su voluntad que se los bastos su acción está como pausada está como que puso en la pausa y como que esta persona está en un stop y por qué de cualquier manera déjame decirte que esta persona no te va a soltar esta persona para esta persona tú eres su camino su brillo su felicidad su sol si ahora esta persona está inactiva totalmente inactiva es como que tiene una meta o algo que lo frena si clarifícame el colgado clarifícame el colgado vamos a investigar porque generalmente siempre me sale la misma historia ah bueno ah bueno si va a estar en los próximos días un poco a la espera pero avanza sardivino el carro avanza quiero saber que siente esta persona esta persona avanza ray de basto avanza si le cuesta si le cuesta un montón le cuesta un montón vamos a ver que piensa sota de bastos tres de oros si está como esta es la actitud que tiene este es el sentimiento que tiene te voy a mostrar cuatro de espadas y ocho de espadas es una persona que está así como está en esta acurrucadita con el corazón roto y con los pensamientos ahí que no sabe para qué lado salir está eso es el colgado pero las ganas de avanzar en algo contigo la tiene generalmente siempre me sale la misma historia una persona que quiere amar pero que se ata o que se frena por un dolor antiguo eso me molesta si me molesta yo entiendo soy muy consciente de que hay ritmo para todo y que hay personas que tienen necesidad de ritmos más largos para sanar pero me molesta en el sentido de que de pérdida de vida pérdida de tiempo porque es una persona que tiene mucho amor pero es como que le está costando mucho salir de ese estado negativo que tiene va a avanzar hacia ti avanza quiero saber con qué intención avanza qué intención avanza dame la intención que tiene con mi ser divino con qué intención vamos a ver con qué intención porque querer es una cosa y es un ray de espada ser divino qué intenciones tiene y no me salta es como que está durísimo está como una coraza si tiene como una coraza tiene un caos en su vida ay 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 se me cayó la cara la torre ser divino por amor del cielo querido miren qué bonita esta torre es bonita esta persona está casi que les puedo decir en un en un despertar de conciencia si esta persona está en un despertar de conciencia le llegó la hora de pasar su torre no sé si es karmático pero probablemente sí vamos a preguntar la torre vamos a preguntar si es karmática esta torre la torre es una una situación de vida que lo va a va a a tirarlo al piso si ya está en el piso es como que es como que destruye todo lo que esta persona pensaba la forma de pensar la torre más bien ataca a la forma de pensar cuando la persona deja de ser tan racional y comienza a entender lo que antes no comenzaba a entender magia y feitizo y en el pasado un amor perdido oh my god acá hubo magia en el pasado con un amor ay 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 ser divino para mirar lo que sale acá la torre tiene que ver con una magia clarifícame ya con un amor perdido hay como un dolor yo sentía buena suerte bueno anclada 23 clarifícame la magia voy a tomar el lenormand porque la magia a mi me dejó aquí seca yo veía que hay algo como mucha mucha negatividad no mucha cosa negra en tu personita en tu personita a ver si le hacen algo a tu persona de interés te afecta a ti bueno en principio hay personas que les gusta darle más a la lengua que lo que lo cosputumbre o sea me refiero a los chismes las personas que hablan sin saber las personas que envidiosas o esta persona está hablando si ahí va la cuestión esta persona que es tu personita está hablando a otras personas sobre lo que está viviendo está buscando la estabilidad esa persona a ver clarifícame por favor la magia está cortando wow está cortando la luna está cortando cosas ocultas si está buscando por qué se siente de esa manera es una persona que o tiene una ex pareja que le está haciendo cosas malas lo voy a decir así está trabajando su energía porque habla de un pasado de un amor perdido ese amor es un amor que no sé si eres tú pero ese amor era muy importante para esa persona y de repente vino una magia de cosas ocultas que cortó un amor así es la historia una magia que cortó un amor pero qué sucede ese amor tiene que ser vivido esta historia ya me ha salido en otras la luna nuevamente bajo el mazo es como que la parte psicológica de tu personita está emocionalmente bastante descolocado descolocada es una persona que puede estar viviendo una gran ansiedad puede estar pensando mucho la rebobina mucho la mente si piensa piensa busca la forma de salir de esa cuestión pero si es un si es un rey de espada que todo lo tiene que racionalizar o una reina de espada depende de lo que tú estás buscando o eres tú mismo ser divino tú adáptalo a tu historia es una persona o es una energía que siempre tiene que racionalizar lo que le pasa la magia no tiene explicación si no hay manera quiero saber qué es lo que sientes tú con respecto a esto qué es lo que sientes tú con respecto a esto o qué es lo que vas a hacer tú no porque aquí lo que sí te tengo que decir positivamente es que se va a dar una expansión muy grande con respecto a esta persona y por consecuencia hacia la relación que tienen se va a expandir desde otro ángulo sí lo estaba viendo haz de copas 5 de bastos 7 de copas y 3 de bastos si eres soltero soltera tú vienes peleando vas a tener un amor nuevo que vienes peleando y lo vienes esperando y hay una hay una opción acá de varias opciones pero si tú ya tienes tu personita especial ay ser divino es que vas a pelear por ese amor pero pelear desde desde un lugar muy tranquilo si no es que te vas a poner eh hacer mucha cosa tú vas a esperar más que nada si ahí te veo esperando te veo esperando y viendo qué opción te conviene o no te conviene si por qué porque digamos que este tema te trajo muchos dolores de cabeza mucho mucho sufrimiento mucho conflicto a pesar de que tú tienes un gran amor en tu corazón ahí está la cuestión voy a hacer una síntesis y después vamos a trabajar con algún oráculo que se nos presente aquí qué montón de cartas ser divino claro tenemos a ver qué horario tengo 24 minutos vamos a hacer solamente la síntesis y partimos rápidamente a un consejo y rápido porque no quiero hacer videos muy largos aunque no sé díganme ustedes si ustedes prefieren largos o prefieren de 15 minutos cuéntenme en los comentarios o en la comunidad si cuéntenme si ustedes prefieren videos de este tipo o videos que vaya directamente a hablar de lo que siente o algo así o simplemente una pregunta porque miren la cantidad de cartas que termino sacando porque es tanto lo que disfruto estar con ustedes que se me va la hora se me va la hora síntesis rápida la luna hace mucho tiempo que tú tienes una gran incógnita en la vida y esperas una respuesta aquí está la respuesta la respuesta va a llegar a través de una comunicación romántica que va a te va a traer como una nueva vida una comunicación de alguien que te quiere mucho o una comunicación de alguien que tú amas es una persona que tiene es muy divertida a pesar de ser reservado o algo así es chistoso tiene buen carisma sí hay nuevamente comunicación que tú esperas tú estás esperando algo a ver una comunicación que se traba es una comunicación que se traba se va a dar llega la verdad muy bien aquí sale a la luz para ti y sale a la luz la magia y la luna clarifícame eso por favor si todo aquello que se te traba en la vida que tienes conflictos que tienes por ejemplo para algunos puede ser ansiedad estrés la luna habla de las relaciones emocionales psicológicas que tiene que ver con la magia y los hechizos quiero que lo leas magia y feitizo quiere hablar en portugués hechizos eso te trae conflictos en la vida te quita la buena suerte te saca la buena suerte a ti o alguna persona que está muy cerca de ti eso lo vas a tener que analizar en tu vida si te traba el amor si te traba el amor te traba te corta el amor si te corta el amor te corta todas las iniciativas en el amor el colgado las comunicaciones y la actitud en el amor ahora esta magia el sol vence la magia la luz vence la oscuridad así que comienza a buscar como si es tu caso si te sientes que todo está trabado hay alguien que te hizo daño hay una persona que vuelvo a decir que si eres soltero soltera es una persona nueva pero si no es una persona que puede ser alguien de tu familia un amigo una amiga que te va a venir a contar sus problemas para algunos tiene que ver con la salud lamentablemente lo tengo que decir problemas de salud que tú vas a tratar de ayudar a esa persona que trae problemas de salud o que tiene problemas ya repetitivos en la salud pueden ser emocionales es lo que le estoy hablando ansiedades ataques de pánico agorofobias estipofobias ¿por qué? porque se dan en estos casos cuando hay espíritus obsesores y aquí veo espíritus obsesores que esta persona está sufriendo si no sabes lo que es un espíritu obsesor por favor busca los libros de Allan Kardec en internet están en pdf en todas las plataformas y busca que es un espíritu obsesor un espíritu obsesor generalmente es una persona desencarnada que tiene como una venganza como algo que te quiere hacer sufrir a ti o a tu persona especial en un caso particular que yo atendí era la suegra o sea había una pareja en donde de repente todo le empezó a ir mal van a buscar el centro espírita me buscan a mí y resulta que al mucho estudio porque no me había dado cuenta yo veía una mujer en la vida de ese hombre pero no me daba cuenta que estaba desencarnada porque yo veo tanto vivos como desencarnados como lo mismo hasta que me di cuenta que era una mujer desencarnada que estaba dentro de la casa porque en un principio pensábamos que era un amante con esta persona que yo estaba ayudando que era un amante que entraba a la casa y no resultó ser que era la mamá de esta persona que había desencarnado y desde el momento uno que desencarnó se clavó en la casa de su nuera por decir así y la nuera empezó a sentir de todo esto más o menos es algo así no se asusten por favor pero que sucede sucede y mucho entonces estos espíritus obsesores atacan la salud y son aquellos casos que no se encuentran las razones físicas o científicas de por qué tú te estás sintiendo mal esto más o menos es así si te resuena bien si no te resuena lo sueltas ¿sí? bueno y vuelve a repetir ese dolor es un dolor que llega al fin listo es un dolor que llega al fin un amor perdido que se reencuentran y se reencuentran como para encontrar un nuevo horizonte juntos es como que cortan esta cuestión tan dramática y la estrella los direcciona hacia un nuevo una nueva vida sí literal una nueva vida puede tratarse de personas que tú tengas en tu entorno esta energía porque como lo hago para ti y son generales puede ser que le esté pasando a un hermano una hermana un primo una prima y le está pasando esta energía y sale aquí porque tu misión de vida también es ayudar a los demás vamos a buscar un consejo de los ángeles y muevo la cámara un consejo fue una lectura muy fuerte si ustedes me siguen desde hace mucho ustedes ven que yo jamás hablo de magia negra y de ese tipo de trabajos pero bueno cuando sale sale ¿sí? consejo por favor despréndete de los resentimientos causados por el dinero sí el sistema monetario del mundo puede resultar molesto pero guardar rencor por causa de las finanzas simplemente aleja tu abundancia en lugar de eso piensa en el dinero como una herramienta que puedes usar para mejorar el mundo y este cambio te ayudará a atraer ayuda y oportunidades de oro si estás pasando mal en las finanzas déjame decirte que esto que hay esa magia lo primero que ataca es la economía lo primero que ataca es la salud y lo segundo lo que ataca es la economía voy a pedir una nueva un nuevo consejo uno más porque realmente lo amerita si amerita un consejo más por el tema de la magia por favor a ver si puedo si sale algo un consejo para la magia qué hacer o algo así qué hacer para mi ser divino qué debe hacer qué caminos debe encontrar o buscar qué caminos debe encontrar o buscar para sacar toda magia las magias también puede ser de las envidias una persona que hay mucho chisme también hablaba de eso de los chismes de las chismosas que le dan a la sin hueso como digo yo a la lengua ¿no? le dan a la lengua y te envían esa energía maliciosa haz ejercicio para aumentar tu energía y tus capacidades de manifestación la clave para manifestarse con rapidez es tener niveles de energías muy alto como yo siempre les enseño frecuencia alta y la manera más fácil de aumentarlos es a través del ejercicio físico escoge una actividad interesante y divertida para que te apetezca hacer ejercicio y se convierta en una recompensa para ti si te sientes mal emocionalmente y puedes estar dentro de esta lectura lo primero que tienes que hacer te salió dos veces el sol sal al sol por favor ser divino sal al sol porque baños de sal mucha naturaleza métete en la naturaleza en los bosques en las plazas porque es la naturaleza la que te va a salvar si tienes esa energía de magias negras cuando son magias negras muy poderosas y hechas por magos negros ahí ya es otro tema ahí tú tienes que buscar un mago blanco que sea del mismo poder del que te hizo daño o el que le hizo daño a tu pareja tiene que ser del mismo nivel de poder si tú crees si tú crees que una magia negra hecha por un mago negro con cosas muy duras con cementerio incluido con tierra de cementerio con esa cosa negativa si tú piensas que vas a poder sacar eso con oraciones y con velitas prendidas en tu casa que no te aconsejo eso no sucede no sacas una magia negra a través sola o con alguien muy pequeño tú tienes que buscar un mago blanco ¿qué significa un mago blanco? un mago que utiliza la magia para dar luz para defenderte para cuidar las demandas que te hacen para defenderte si es un mago que te defiende que es como que te ponga de respaldo para que no llegue esa magia hacia ti entonces ese mago blanco es el que va a trabajar con los mismos elementos que este utilizó pero para liberarte a ti porque si no no hay manera siempre te va a entrar por donde quieras no sé si me expliqué y me van a decir Maca si me pasa eso pero no encuentro el mago blanco pide pide porque yo lo viví a mí me hicieron tres magias negras y la pasé muy mal una cosa quiero decir antes que de todo cuando a ti te hacen una magia negra o a tu pareja y esa magia negra está afectando la vida de una persona es porque lo tienes que vivir si tienes que experimentar esa mala experiencia por eso siempre les digo que agradezcan por lo malo porque no es que nada malo te va a llegar si tú no mereces vivirlo y digo y me vas a decir ay pero yo no merezco sufrir es que probablemente en vidas pasadas tú hiciste algo ser divino que hoy tienes que redimir o es ayudar a otra persona que está sufriendo o es aprender a defenderte o es encontrar tu espiritualidad pero te puedo asegurar que por algo es o sea no hay ni una hoja de un árbol sin que haya una razón y una consecuencia y una causa y un efecto así que no tomes no dice acá dice no te tengas resentimiento no no generas resentimiento porque si generas resentimiento es lo opuesto al agradecimiento agradece y busca ayuda ahora sí namasté y no 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 no